En los pasos de Jesús, lección 11, la circuncisión de Jesús, fecha posiblemente octubre del 5 a.C., lugar Belén. Había transcurrido una semana desde el nacimiento de Jesús y conforme a la ley, cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes que fuera concebido, Lucas 2.21. Vamos a explicar la razón de estos dos actos. Comencemos por la circuncisión. Al octavo día del nacimiento, un sacerdote, rabino o los propios padres cortaban el prepucio del barón. Esto se hacía por algo más que una ventaja sanitaria. Tenía que ver con el ingreso del recién nacido dentro del pacto perpetuo por todas las generaciones, Génesis 17.7, el que había sido originalmente concertado con Abraham. No fue el hombre el que ofreció el pacto, sino el Señor, quien por eso lo llamó Mi Pacto. Por él mismo, Dios le daba a Abraham un lugar donde establecerse y formar una próspera nación. A cambio, él y sus descendientes debían hacer algo muy simple, obedecer su ley. Si lo hicieran, les iría bien, tendrían larga vida y prosperarían. La credencial, la señal de ese pacto, sería una marca en el cuerpo. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera, Mi Pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Génesis 17.2-13 Continuemos con la razón del nombre. Como ya lo comentamos cuando hablamos de Juan, en el momento de la circuncisión del niño, también se le daba un nombre. De igual manera que Gabriel le había dicho a Zacarías cuál sería el nombre del precursor, también le dijo a María cómo debía llamarse su hijo. También se lo indicó después a José. Los nombres de personas en el antiguo cercano oriente no eran formas irrelevantes de identificación, como a menudo lo son hoy para nosotros. Para los antiguos semitas, los nombres personales estaban cargados de significado espiritual. Generalmente consistían en una frase u oración corta que expresaban un deseo o una gratitud por parte de los padres. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez, Joel significa Jehová es Dios, Natán significa don de Dios y Jesús significa Jehová es salvación. Por eso, Gabriel había afirmado que ese niño ya hecho hombre salvaría a los creyentes de sus pecados. De esta forma, cuando Dios se hizo hombre, siguió los pasos que él mismo había establecido. Número uno, fue circuncidado como credencial de haber ingresado en el pacto. Y número dos, recibió el nombre que es una garantía para nosotros, Jesús nuestro Salvador. En todo, él fue nuestro ejemplo.